Música Desde Madrid, Cundinamarca, la banda musical de la Alcaldía y los arreglos navideños del Parque Principal. Música La iglesia principal, la Catedral de Madrid, Madrid, Cundinamarca. Arreglos navideños, la personería, las banderas, la alcaldía. Música Que bien, de la gestora cultural Gloria Inés Acevedo. Música La catedral principal de Madrid, Cundinamarca. Música Gracias, Gloria Inés Acevedo, desde Colombia. Música